Hola a todos chicos, soy TheHi360 y aquí os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en Empire Total War y estamos asediando uno de los, de los, bueno, un castillo que está liderado por los otomanos y veremos que tal porque la verdad es que promete, bueno, va a ser un asedio bastante largo diría yo y bueno, realmente me apetece mucho subirlo, así que esperemos que vaya bien la cosa, ¿vale? lo único que os diré es que tengo ganas y que, bueno, voy a poner estas tropas detrás para que no me las revienten vale, bueno, le he cogido muchísimas ganas al Empire y la verdad es que creo que va a ser uno de los contenidos no principales, pero sí, bastante importantes del canal estos meses, además del Napoleon que también voy a empezar a hacer partidas bastante importantes vale, muy bien, voy a empezar a disparar ya de una maldita vez sobre todo por aquí y bueno, realmente vamos a empezar porque al final por aquí esto va a ser imposible vale, vamos a subirlo todo a mogollón, ¿vale? de hecho la caballería la vamos a, digamos, a desplegar por aquí por el tema de que sí que es cierto que la caballería la voy a necesitar y además bastante tenemos... esto es una puerta, por supuesto que es una puerta así que me va a venir muy bien tienen varios regimientos de genízaros y de ázaros que creo que contra los míos no van a durar mucho pero bueno, vamos a empezar a ir rápido y vamos a empezar a darle caña a esta gente, ¿vale? bueno, lo primero de todo, eso, lo dicho, chicos si le dais un buen like al vídeo, todo esto ayuda al canal porque cuantos más likes, mejor se posiciona el vídeo mirad aquí, ese idiota tenía que haber colocado a los caballeros en el otro lado y ahora van a recorrer más distancia van a estar un poco más cansados que a ver, dentro de lo que cabe pues hombre y aquí estoy perdiendo tropas porque, claro, tengo que subir arriba a ver, voy a poner las bayonetas caladas que ya las podía haber puesto antes vale, voy a poner todo esto aquí vale y como veis vale, perfecto veis aquí que, bueno, vamos a empezar a darle una caña tremendamente increíble y bueno ha salido la caballería aquí un poco como diciendo qué pasa y realmente es una putada porque le vamos a matar probablemente al general porque los está sacando luego esta también es otra están sacando cosas de la muralla o sea, un bug increíble yo no sé qué está pasando que está pasando justo al revés o sea, debería de ser yo quien empiece a atacar ahora mismo y, o sea, digamos a subir la muralla y nada, están subiendo ellos están bajando ellos por lo tanto, están perdiendo bastantes, bastantes tropas además de haber metido al general de por medio cosa que yo no haría personalmente vamos a ver si con un poquito de suerte luego ya veis que estas tropas de élite sí que es verdad que que bueno, pues me van a hacer bastante daño aquí han sacado una unidad que bueno, realmente yo lo que voy a hacer va a ser, bueno, pues aplastarla con cuatro unidades de infantería además no son muchos sí que es verdad que que bueno, son bastante buenos es justo lo contrario son pocos y cobardes no, no, son muchos y valientes bueno, son pocos y valientes así que nada, vamos a intentar a ver si puedo derrotar a esta gente y bueno, voy a centrar toda la artillería en un lado porque tampoco quiero propiciar el hecho de que mis tropas empiecen a huir sí que es cierto que estoy perdiendo bastantes pero sí que también es cierto que les estoy dando mucha, mucha pupa vale, no parece que por aquí podamos entrar vale, voy a salir porque me parece que por aquí no vamos a hacer nada sí que ahora mismo están entrando los míos estamos luchando en varios frentes cuando digo varios frentes estoy diciendo que bueno, pues estamos luchando y ahora, antes estaban bajando ellos y ahora estamos subiendo nosotros para conquistarles las murallas además del tema de que, por supuesto bueno, pues les estamos haciendo bastante daño aquí vale, como veis, obviamente vale, perfecto pues nada, vamos a atacar a esta gente que son los genízaros que son los realmente, yo creo que los buenos y bueno, como ya le están huyendo prácticamente todo el ejército mío va a estar dentro de su castillo o fortaleza dentro de nada de hecho, os contaré una anécdota personal mía este verano bueno, he de decir que yo vivo cerca de un parque donde estuvo el ejército del centro republicano con el casado y con Miaja, por ejemplo que estuvieron defendiendo Madrid la primera vez de los franquistas y el tema es muy interesante porque, y no tiene nada que ver con la guerra civil cuando tú entras en el parque El Capricho que por cierto, si sois de Madrid os lo recomiendo visitar es muy interesante por el tema de que hay una pequeña fortaleza o sea, son todos jardines hay una pequeña fortaleza la cual, pues nada simplemente servía como para emplazar un par de cañones esta es decorativa, vale pero, pero es increíble y tiene esta misma forma o sea, de una fortaleza más bien moderna y, y la verdad es que es, es increíble bueno, una fortaleza moderna me refiero al siglo XVIII pues este juego empieza en 1700 al menos la campaña por lo tanto así que como veis mirad, ya le hemos destruido un par de, de estos no sé si le hemos matado a alguno pero desde luego eh, algunos caballos sí y bueno, los morteros son increíbles, eh o sea, los morteros son increíbles bueno, ya veis que aquí pues por ejemplo aquí le queda uno estos aquí yo no sé yo no sé que hacen estos pero bueno los, los genízaros estos voy a a meterlos aquí a ver si consigo atacarles y destruirles porque no me da la gana el tema de tener aquí tropas sin usar vale acabamos de de tomar un edificio que son básicamente las puertas eh y bueno pues estamos haciendo retirarse a a estos hombres de aquí que habían ellos subido por las escaleras y les estima haciendo bajar yo a ellos ahora mismo joder macho es increíble esta batalla eh vale habiendo tomado esto de aquí arriba pues lo que voy a hacer directamente va a ser atacar a esta gente o sea pero es que además es que va a ser increíble esto vale perfecto además a estos me los voy a comer son bastante pocos y son pocos y cobardes ahora si eh vale aquí están perdiendo obviamente y bueno pues aquí me los estoy comiendo a los genízaros que no hay ningún problema además es que el tema es que ya les quedan 25 y con una carga de caballería o sea prácticamente han sido eliminados vamos a ver si nosotros ahora mismo podemos entrar en la fortaleza aunque realmente creo que hostia creo que si pues están jodidos pues nada hemos ganado la batalla tenerlo muy claro porque ahora mismo acabamos de entrar y bueno realmente el combate lo están perdiendo ellos por poco bueno aquí principalmente lo único que hemos perdido todos los regimientos por el tema de que si que es cierto que bueno pues una bomba suya o mía no se de quien eh ha destruido los dos regimientos voy a parar de artilla digamos de bombardear con artillería esta artillería suya por el tema de que la ha perdido ya o sea las unidades suyas pues obviamente están eh perdidas eh luego eh bueno diré también que las unidades que le quedan pues hombre son buenas pero ya son dos o tres así que poco más ahora en teoría pues ganaré por un minuto y medio dos minutos vale perfecto vale como veis aquí la artillería ya se la hemos desmantelado y bueno pues ya no le queda absolutamente nada nada más que que esta gente vale muy bien vale muy bien vamos a empezar a entrar ya bien le están empezando a huir estos mira como corren los cabrones y bueno está subiendo aquí la artillería o sea es que es es una cosa muy extraña pero la están subiendo vale de hecho sabéis lo que vamos a hacer vamos a atacar a esta gente vale muy bien vale perfecto pues mirad aquí ya prácticamente ya no les queda nada vale bueno pues aquí con la artillando esto mirad a este hombre mira en cuanto entre aquí a este hay que matarlo eh vale a este hombre en cuanto se lo carguen ya vamos a ganar al menos por tiempo y bueno realmente bueno deciros también que estoy pensando en hacer estoy pensando en hacer una serie vamos unas cuantas series que bueno pues tengan como sentido un poco hacer digamos o recrear batallas o hacer este tipo de cosas entonces veremos que tal que tal se nos da porque la serie del empire nos va a dar bastante trabajo y bueno ya no le queda nada más que uno por ejemplo aquí esta gente mira ya no he ido vale pues vamos a atacar aquí como veis ya viene joder macho esto es como es increíble tío la que se está liando aquí vale aquí parece que me están huyendo a mi tropas pero a él le están también huyendo así que nada lo he dicho chicos hemos ganado la batalla vamos a finalizarla victoria heroica teníamos algunos soldados más un regimiento más de infantería ligera que ni siquiera son todos ellos así que nada lo he dicho espero que os haya gustado darle un buen like al vídeo y adiós así que